Volvemos con más ABC Rural Hicimos un material en el Chaco con una raza que está desarrollándose muy bien, la raza Gelbech. Sobre el tema nos hablará de un profesional que conoce mucho y que ha trabajado mucho con esa raza, el doctor Peter Klassen. El doctor Peter Klassen es un destacado técnico de la zona del Chaco y señaló que el Gelbech es una raza con un frame moderado, un poco más pequeña que las continentales, pero que ha logrado adaptarse perfectamente a las condiciones adversas del Chaco paraguayo. Bueno, la raza Gelbech vino acá muchos años atrás ya, tal vez una raza un poco más local que otra raza, como sin desmerecer que uno puede decir que funciona muy bien acá en el Chaco Central, Alto Chaco y parte también en el Bajo Chaco. No es una raza que, lo que yo sepa, es muy conocida en la zona oriental, por ejemplo, pero sí acá en el Chaco Central, nuestra zona ha crecido y sigue creciendo. Son animales adaptados, es un animal continental y mucha gente pregunta cuál es la mejor raza, no existe mejor raza, cada raza tiene su lugar. En cuanto a la fertilidad se refiere, ¿se puede hablar de un animal precoz? Un animal fértil, vimos las hembras, es muy joven, o servida o preñada, o haber tenido uno o dos terneros, ya nuevamente servida o preñada. En los machos también, si miramos, muy buena adaptación, entonces el tema no más es, generalmente se usa para cruzamientos. Todas las razas que son el cebuino, sea la raza que sea, en un momento necesitan un choque para hibridar, y es una raza para hibridar, como otra raza. Por eso yo digo, no hay una raza que uno le puede decir que, bueno, esa es la mejor raza, pero sí la Gelfi sigue creciendo. Al ver los Gelfi que se presentan en las exposiciones del Chaco, ¿se puede hablar de un animal doble propósito, o sea, para carne y leche? Bueno, la raza Gelfi entró acá como doble propósito, y yo estoy seguro que sigue siendo de doble propósito, pero como vino de Alemania, yo he recorrido Alemania, he recorrido todos los núcleos también, y acá es mucho más expansivo, por la disponibilidad del campo, de la tierra, allá es más estabilado. En Alemania totalmente fue doble propósito, fueron vacas lecheras, y también de carne, pero yo estoy seguro que se mantiene algo, siempre uno trae genética del extranjero, de Alemania en ese caso, pero ya no solo, ya es Estados Unidos, ya es Canadá, ya es otros países, y ahí pierde, ya ahí pierde como ser, a ellos no les interesa mucho que sea un doble propósito, entonces algo va a perder también como doble propósito, creo que por lo menos va a tener mucha leche para el ternero, para su bebé. ¿Qué recomendaciones haría a las personas interesadas en la cría de la raza Helvitz? Lo que yo puedo recomendar siempre, en la mayoría de los casos están haciendo, una cosa es producir un animal papista, es el chau, y hay gente que critica que se prepara mucho, pero es normal, nosotros también nos vestimos para ir a un casamiento diferente, bueno, es perfectamente normal y regular. Lo que yo puedo recomendar, estoy seguro que están haciendo los individuos excelentes, hoy con la tecnología, difundir mucho más, están haciendo, pero ya, hay embriología a través del FIVI, de fecundación in vitro, la tecnología hoy en día existe y ese uno podría aprovechar mucho en forma mucho más expansiva todavía.